¡Ey! ¡Ey! ¡Gol! ¡Rocke! ¿Viste, Dani? ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¿Viste, Roque? ¿Viste que se puede? ¡Buena, eh! Hay que agarrar a la marca, armé la pelota. De que la tarde con Dani va a estar lejos, pero arriba, al que está ahí, de que la policía. ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos!